Están tirando bombas lacrimógenas. Mi monito, que agarren este lado también, un huevón, y eso no es un percón. ¡No, un bobo! ¿Crees que te agarramos también? Ya va, marito, déjame grabar. No, que grabar, marito, tu verdad es. ¿Qué haces? Marico José, ya va, huevón. ¡Caminá, venga, fú! Marito, pues no vayas solo. ¿A quién? Los muchachos, marito, vengan adelante. José, marito, se quedó atrás con René. ¡Está dando con bailar! ¡Está dando con bailar! ¡Está dando, huevón! ¡No, no tengo! ¡No, no tengo 200! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldita! ¡Maldito! ¡No, yo creo que era el efecto, Marico de Rita! ¡Ah! ¡Maldito! 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 ¡Maldito!